Y nos vamos a la provincia de Oxapampa La Parispolca Siempre en el distrito de Pozuzo ¿Y dónde están esas chicas hermosas? De lindos ojos, de hermosos cabellos Son del Centro El Centro de Pozuzo El Centro de Pozuzo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.